Ven bailalo, ay ven bailalo, ven gozalo, ay ven gozalo Que la rumba esta buena y contigo, morena, a Santo Domingo Es que me voy yo, ven bailalo, ay ven bailalo, ven gozalo, ay ven gozalo Que la rumba esta buena y contigo, morena, a Santo Domingo Es que me voy yo, y es que me voy yo contigo Así que prepara el equipaje, dale que nos cuida de viaje Bailame, morena, que soy un salvaje, vetele coraje, y no te me raje Andaba a jodale, que nos vamos pa' la isla en pana Santo Domingo, como te querés ir a Dominicana Y hace tiempo que tengo gana, a jugando en putacana Toma más buena y después, si tú quieres, lo vamos a seguir El rumba por Latinoamérica repartir De Rolimpín, morena, tal, porque vinimos a Parcial y nos va a dormir Ven bailalo, ay ven bailalo, ven gozalo, ay ven gozalo Que la rumba esta buena y contigo, morena, a Santo Domingo Es que me vuelves loco cuando tú me besas a mí Es que me vuelves loco cuando tú me besas a mí Es que me vuelves loco y loco Vamos dale morena, remolcame en la arena Acabo que la volva por la luna Ayer me tiene muñeco, una lucha y sin idea Hasta que salga el sol, baile vos sin pena Vamos dale morena, remolcame en la arena Acabo que la volva por la luna Ayer me tiene muñeco, una lucha y sin idea Hasta que salga el sol, bailemos sin pena Ven, báilalo, hey, contigo yo me sumo Báilalo, los dos juntitos y sin rumbo Báilalo, están todos mis con los vamos Y los ganan fue a vacilar por el mundo Báilalo, ra, ra, ra Báilalo, bailemos hasta abajo, ba Báilalo, ra, ra, ra Y gózalo, bailemos, bailemos Ay, ven, báilalo Ven, gózalo, ay, ven, gózalo Que la rumba está buena y contigo, morena Pasando domingo, sé que me voy yo Ven, báilalo, ay, ven, báilalo Ven, gózalo, ay, ven, gózalo Que la rumba está buena y contigo, morena Pasando domingo, sé que me voy yo Lulitoons Mister G Gris Y Ángel Para los latinos, para los latinos Para la República Dominicana Y todas mis latinoamericanas Tú sabes Los MVP Los MVP